Mami Sollano, un patriota de corazón, sincero y ideal, de principio firme, si real. Mami Sollano, nacionalista que hasta acabar, su lucha sigue igual porque la patria hay que salvar. Su voz se va a escuchar en cada rincón de esta nación. Pero aquí hay quien, hay un equipo de gente que le gusta que le hablen mentiras, le gusta que lo engañen. Le gusta que lo engañen, le gusta sentirse que tú le estás hablando mentiras. Para ellos supuestamente tener un poder arriba de ti, como que dice tú y te me estás hablando mentiras. Nada, yo le digo. Sí, José María, créeme que sí, que es verdad. Porque yo he ido a lugares donde la población haitiana es mayor que la dominicana. Y cuando ellos salen a la calle, los que están ahí sienten temor. Temor. Porque si tú le haces algo y viene la policía, aplicártela que no se devuelve a ti. Porque mientras, cuando aquí pase el caso y que la policía diga, no, aquí nosotros estamos para defender dominicanos. Simple y llanamente. Ustedes verán que entonces todo el mundo coge por ahí mismo. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso van a ver muchos dominicanos que van a tener que ver su sangre rodar. Para saber verdaderamente que es momento de tu vida o la del otro. Dice Carlos Manuel, si aquí se arma la guerra, los primeros que van a salir del país son estos. Claro. Claro. Son los primeros que van a salir. Todo esto que tú lo estás viendo, haciéndonos cuentos, haciéndonos cuentos y cuentos. Y haciéndole el trabajo sucio al gobierno. Ustedes lo verán. Silencio. Nunca van a decir nada. Hasta que ellos no encuentren la oportunidad de reinstalarse en lo nuevo que venga. Porque son especialistas en reinstalarse en lo próximo que venga. Porque esto es un país que olvida rápido. Además, este es un país que más fácil me tiran a mí, a la hoguera, que a un traidor que le diga, mira, recuérdate que ese fue un traidor. Ese fue el que vendió, el que le vendió toda la bala a los haitianos. Dice venderle municiones. Bueno. Dicen. Miren esto, señor. Esto, esto. Haitianos marchan en Juanamende, pidiendo que se les respeten sus derechos en República Dominicana. Su derecho en República Dominicana. Ustedes, bueno, sinvergüenza, descarados, porque son unos descarados. Ustedes los haitianos que hicieron esa marcha son unos descarados. Porque ustedes, en vez de ustedes marchar, en darle gracias al pueblo dominicano de que están vivos porque nosotros existimos. No. Ustedes quieren venir a hacer una marcha en contra de la República Dominicana porque aplica sus leyes migratorias. Igual como ustedes la aplican y nosotros no decimos nada, porque así como ustedes están haciendo protesta aquí en República Dominicana. Háganla ya en Haití, háganla ya en Haití, háganla ya en Haití, donde cada día es imposible vivir con la violencia que hay en Haití. Pero no, 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 no. Aquí ustedes están, un ejemplo que ustedes lo ven, el limpiecito, todo el tiempo, perfumadito, gordito, coloradito, mucha comida, mucha medicina, mucha vaina. Entonces aquí ustedes quieren venir a decirnos que nosotros somos los malos de la película. No, no, los malos de la película son ustedes, malagradecidos. Y con esta me despido en la noche de hoy. Dice por aquí Manny, entre todos vamos a identificar con familiar y todo, te lo aseguro. Claro. Dice así mismo, cuánta mierda hay que aguantar en esta República Dominicana. Pero los culpables somos nosotros, vuelve y te digo. Los culpables somos nosotros. Cada día. Esa me gustó José María. Se le ha dado de todo, hasta, hasta las municiones con las cuales nos van a matar. Hasta, hasta las municiones con las cuales nos van a matar. Nada, señores. Buenas noches y que Dios me lo bendiga.